Música 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 Que te digo si aún así sueño contigo Te traigo en la cabeza Quiero que aún me piensas Vas a quedarte sin pretextos para huir Vas a quedarte con los besos que te di Vas a quedarte porque me quedan ganas de amarte Porque no vale un punto y aparte cuando se trata Por eso yo te digo que vuelve, vuelve Antes quizá muy tarde, vuelve, vuelve Sin ti soy un desastre, vuelve, vuelve Y no verte me duele Te pensé el invierno entero y nunca dije que te quiero a tiempo Te lo juro que ahora me arrepiento Fue mentira lo que le dije a tu amiga Que ya no te extraño Porque si te extraño Que te digo si aún así sueño contigo Te traigo en la cabeza Quiero que aún me piensas Vas a quedarte sin pretextos para huir Vas a quedarte con los besos que te di Vas a quedarte porque me quedan ganas de amarte Porque no vale un punto y aparte cuando se trata de ti Por eso yo te digo que vuelve, vuelve Antes quizá muy tarde, vuelve, vuelve Sin ti soy un desastre, vuelve, vuelve Y no verte me duele Nunca fue tan falsa una promesa Como la que te hice aquel abril Cuando te juré que ya no pensaría en ti Si yo te di todo y me diste nada Porque de la nada vuelves a aparecer Haciendo como si nada ha pasado Devuelves el pasado y me vuelve a doler Yo era en silencio y nunca dije nada Pero en ambas lágrimas casi me ahogué Me enamoré de lo que me soñaba y desperté Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme Tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa Tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa Tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa Tú me dejaste sola No te dejes sola, nos dejaste tú Y hoy con tus mentiras vivo un déjà vu Que no me hayas visto, no es que no lloré No quería que ver te apague la luz Yo te diré que me huele a engaño hasta tu perfume Y hace más de un año que yo me enteré Cuánto me he dolido, no te mentiré Antes tú eras la que me besa, hoy te duele la cabeza Si antes teníamos mil sueños, ahora por sueño te dormiste Qué sorpresa y da tristeza Que si este amor murió, lo mataste tú Pero mientras lo ves morir, solo vos te estacieras Demasiado tarde, no digas que fui yo, no seas cobarde El alcohol en mis heridas ya no arde Pero cuando tomo me da por llamarte Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme Tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola I spent the weekend trying to get you off my mind again But I can't make it stop I'm trying to pretend, I'm good but you can tell Cause you know me too, you know me too well Ah, you know me too well Ah, you know me too well Ah, you know me too well Tú pero dejarlo para mí I'm más bobarte a your mark But baby no puedo engañarme me mismo, no Porque cada vez que me oh yes Yo sé que tú me eres No me ho sé la de haste y lo bubarte Tryna hit you up But you had enough Just screaming down the phone You don't know much you lost I say I'm fine I didn't care that much But I realize when you hang up I messed this up I spent my weekend Trying to get you off My mind again But I can't make it stop I'm trying to pretend Goodbye you can tell Cause you know me too You know me too well Ah You know me too well Ah Oh If we could take it back Baby if I could Then I would I would give you all I have Baby if I could Then I would I Spent my weekend Trying to get you off My mind again I can't make it stop Trying to pretend Goodbye you can tell Mmm I'm not I spent my weekend Trying to get you off My mind again I can't make it stop I'm trying to pretend Goodbye you can tell Cause you know me too You know me too well Ah 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 Ah I don't know you too well So look to me What I do I don't know you I don't know you too well That's my favorite song I don't know you too well Chalala, chalala, chalala Oye, Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí viviendo más Un poco más, poquito más Oye, Pablo, tú tienes que hablar de guitarra Una voz y tú Un poco más, poquito más, grandito más ¡Hey! ¡Vamos, Chila y Mejillo! ¡Vamos! ¡No se me la saben! ¡Hey! En este día se lejos, una caminar Fue solo una niña de mí, no se te invad Estaba imaginando que una alma desplazada En el tiempo en tu ciudad y en el mar Y tú, oh, llegaste a preguntarme cómo estás Qué va fácil viviendo desde acá Oh no, no, oh no, no Oye, Pablo, yo no te estaba esperando Y me dejaste aquí viviendo más Un poco más, poquito más Oye, Pablo, tú tienes que hablar de guitarra Un poco más, poquito más Un poquito más ¡Hey! 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 ¡Suscríbete al canal! Volver al pasado no tiene mucho sentido No sé qué ha pasado, esto nunca lo había sentido Tú estás a mi lado y me olvido que estoy con él Siento mil cosas en la piel, yo sé que nunca has sido infiel No bailes sola, no te arriesgues sola Déjate amar, que no llegó la hora No bailo sola, yo nunca bailo sola Te quiero besar, intentemos la hora Y sigues con ese huevo al lado que no suelta el teléfono Que se queda sentado pero linda conmigo no Conmigo tú sabes cómo son las cosas Parece una estrella, parece famosa No tiene idea de lo que puede perder, no Que tu sonrisa ya se fue y que a tus brazos ya me llegué ¿Qué tengo que hacer pa' que te pueda convencer? Si tú estás con otro que no te sabe querer Que no me escriba, que no te llame, si estamos solos que nadie nos separe Tan solo verte, cambió mi suerte Sé que no me arrepentiré de conocerte Quiero amanecer en tu cama No puedo esperar a mañana, si el mundo se va a acabar No esperamos el tiempo ya No bailes sola Te quiero besar, intentemos ahora No bailo sola Amar ¿Qué tengo que hacer pa' que te vuelvas mi mujer? Si tú estás con otro que no te sabe querer ¿Qué tengo que hacer pa' que te pueda convencer? Si tú estás con otro que no te sabe querer ¿Qué tengo que hacer pa' que te pueda convencer? Jamás hubiera podido odiarte por amarme tan diferente Tan a tu manera Yo por ti endulcé mi propio mar lleno de lágrimas Pero no toda princesa aclamó un príncipe Y no todo príncipe tiene un castillo sólido En donde sostener toneladas de mentiras llamadas amor Tú por mí salas de toda verdad Tanta sal acumulada quemó mi corazón Pero le dio alas a otro que tenía que latir por sí solo Con destellos de libertad No me sigas confundiendo En este juego voy perdiendo Tú te quieres engañar Porque esa puerta está de par en par Si me explicas yo te entiendo Si te callas no comprendo Perdí la apuesta y al final Un novio menos una amiga más Que te tengo y no te tengo Cansada del mismo cuento Tú al 21 no has jugado bien Pero esta noche bailarás con quien Sal, sal conmigo a bailar Si nos gusta lo mismo Ay niño Ya esa noche vamos a brillar Sal, este amor sale sal Tanto sodio me sale a odio Pero te quiero y eso es Oh, 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 oh Ay 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 Ok Al menos déjame jugar ahora Sin mucha demora Si no te incomoda Si no es contigo vamos a competir Corre Que si me hagas sentir Pues te tengo y no te tengo Cansada del mismo cuento Tú al 21 no has jugado bien Pero esta noche besarás a quien Sal, sal conmigo a bailar Si nos gusta lo mismo Ay niño Ya esa noche vamos a brillar Sal, este amor sale sal Tanto sodio me sale a odio No es contigo y no te tengo Yo ya entendí este cuento Pero ese closet cerraste bien Y esta noche lo abrirás con quien Si nos gusta lo mismo Ay niño Ya esa noche vamos a brillar Sal, este amor sale sal Tanto sodio me sale a odio Pero te quiero y eso es odio La verdad si me enamoré Esto arde yo sé por qué Quiero verte feliz Aunque sea con Él Ya la verdad si me enamoré Te quiero y eso es odio Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No. Buenas noches. No. 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 Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Yo nunca te olvidaré y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega de otra vez Porque un amor así solo llega de una vez Y yo nunca te olvidaré que tu recuerdo me está matando Que un amor así no llega de otra vez Como un idiota sigo buscando Como un idiota Como un idiota Que un amor así no llega de otra vez Como un idiota sigo buscando Como un idiota Como un idiota Que un amor así no llega de otra vez Como un idiota sigo buscando Orya Django 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 Orya Dango Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.